Un día importante para la Universidad de Jaén, también un día importante para la ciudad de Linares, porque hemos organizado una reunión de trabajo entre el Ayuntamiento de Linares, la alcaldesa a la que le agradezco infinitamente su presencia en la reunión de hoy, en la reunión cortita que hemos mantenido para realizar una apuesta en común de temas que son de interés común para el Ayuntamiento y la Universidad de Jaén, de tal manera que desde la Universidad de Jaén podamos ayudar al Ayuntamiento en aquellos aspectos en donde el Ayuntamiento identifique o vea que la Universidad de Jaén puede aportar valor y puede contribuir al desarrollo y la ejecución de determinados proyectos e iniciativas que quiera impulsar el Ayuntamiento y viceversa, también nosotros necesitamos al Ayuntamiento para mejorar determinados aspectos de la vida universitaria. Queremos que la vida universitaria en Linares sea una vida universitaria plena, que la hagamos aquí en este magnífico campus de Linares, pero también en la ciudad. Queremos abrir la universidad a la sociedad y, en este caso, ahora mismo estamos en Linares, abrir a la sociedad linarense. Que nuestros estudiantes, que hagan vida universitaria aquí, sí, pero que la hagan también en la ciudad y que con eso contribuyan a dinamizar la vida de la ciudad. Que de esa forma se perciba, por parte de los linarense, que Linares es una verdadera ciudad universitaria. Todo eso pasa por el encuentro y la coordinación entre la Universidad de Jaén, representada en este caso por el rector, y el Ayuntamiento, representada por su alcaldesa. Hemos identificado una serie de puntos, hemos establecido una hoja de ruta concreta para ir trabajando y, a partir de ahora, ya se irán reuniendo los vicerrectores de la universidad con los concejales competentes en cada materia. Y ya serán reuniones específicas para ir ejecutando lo que hemos revisado en la reunión previa. Otra cuestión que hemos estado viendo es, y ya lo anuncio, tenemos la intención de proponer, y es una cuestión que llevamos trabajando la alcaldesa y yo desde hace tiempo, proponer a Rafael como honoris causa. Honoris causa de la Universidad de Jaén. Es algo que yo creo que es más que de justicia reconocer a Rafael y que Rafael, que es una figura internacional, sea honoris causa de la universidad de su tierra. Por eso lo estamos trabajando conjuntamente, la universidad, con el apoyo, la colaboración y la ayuda del Ayuntamiento de Linares. Y luego, pues otra de las razones de esta reunión es, nosotros, lo que es el equipo de gobierno de la universidad, mantenemos reuniones semanales, se llaman las reuniones del Consejo de Dirección. Las solemos hacer en Jaén, en el Campo de la Lagunilla. Bien, pues las vamos a ir haciendo en Jaén, pero no solo en Jaén, sino también vamos a ir en esa línea de abrir la universidad a la sociedad, al territorio jienense, pues nos vamos a ir trasladando a distintas localizadas. La primera, Linares, lógicamente. ¿Por qué? Porque la universidad se estructura en dos campos, el campus de Jaén y el campus de Linares. Entonces, hoy tengo aquí a todo mi equipo, a todos los vicerrectores, secretaria general, la gerencia, para ahora ponernos a trabajar toda la mañana y, si es necesario, la tarde, en temas ya puramente académicos de la universidad. Y, como hemos comentado en la reunión, nos reuniremos con cierta periodicidad aquí, en Linares. ¿Por qué? Porque queremos que se visibilice de forma clara que la universidad de Jaén se estructura en dos campos, el campus de la Lagunilla de Jaén y el campus universitario de Linares, el campus científico-tecnológico, como preferáis. Pero es importante esos mensajes, esa visibilización de que para este equipo de gobierno, para este rector, el campus de Linares es importante. Y vamos a tratar, conjuntamente con el ayuntamiento y otros agentes sociales, económicos y otras organizaciones, tratar de impulsar este campo e impulsar la ciudad de Linares, que lo necesita. Y para eso está la universidad. O sea, yo siempre lo he dicho, es el principal motor de transformación y desarrollo del territorio. Más adelante, pues, nos iremos reuniendo con los alcaldes, alcaldesas de otros municipios, empezando por aquellos municipios que sean cabezadas de comarcas, en el marco de esa estrategia y de esa política de desarrollo territorial que hemos empezado a desarrollar a través del nuevo equipo de gobierno. Pero lo primero es Linares. Y no quiero extenderme más y despedirle la palabra a nuestra alcaldesa, a mi alcaldesa. A mi alcaldesa, sabéis que soy de Linares, además lo digo siempre con mucho orgullo. Y eso no quita, lo corté, no quita lo valiente. Soy rector de la ONS en Jaén y Linares. Un paquete importante de líneas de trabajo. Pues, indicaros que una de las líneas de trabajo es, bueno, pues, tratar de fortalecer los títulos que tenemos en el campo para dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial que tenemos en Linares y también del tejido, digamos, empresarial y social de la provincia de Jaén. Bueno, eso es un tema que lo estamos trabajando internamente, pero queremos contar con la colaboración y, sobre todo, también con el punto de vista del ayuntamiento. Otro tema es la parte cultural. Queremos establecer sinergia y colaboraciones muy estrechas para que la cultura, pues, la hagamos conjuntamente y que haya, pues, una agenda cultural que sea lo más, digamos, coordinada posible. De tal manera que hagamos actos culturales aquí en el campus, lógicamente, pero también en las ciudades. Y que, de esa forma, pues, vayamos dinamizando la ciudad con los jóvenes, con la gente más joven, y haciendo que los jóvenes, nuestros jóvenes de aquí de Linares, vean que Linares es una ciudad universitaria, que es una ciudad atractiva, que es una ciudad en donde merece muy mucho la pena vivir y realizar unos estudios universitarios. También trabajaremos en el ámbito de la formación y de la internacionalización. El ayuntamiento, desde hace ya un tiempo, viene trabajando con la universidad para apoyar el talento, el talento autóctono, el talento que tenemos aquí en Linares, para fomentar, pues, becas para nuestros estudiantes, mejores estudiantes, de la manera que puedan salir al extranjero. Y, en ese sentido, pues, están colaborando con la universidad para impulsar becas de internacionalización, becas de movilidad. También, en la línea de atracción de talento, de talento, veamos, gente que sean buenos, pues, traerlos a Linares. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, en el ayuntamiento de la Universidad de Jaén, que el talento es esencial para el desarrollo de cualquier territorio. Las empresas no se ubican porque ya, porque le ceda suelo, no, no, no. Las empresas se van a ubicar en aquellos sitios donde vean que hay personal formado para atender sus necesidades. Si hay talento, tendremos futuro. Si no hay talento, entonces, es una cuestión que lo vemos absolutamente necesaria. Trabajaremos también en el ámbito de las políticas de sostenibilidad, tratando de establecer, pues, bueno, algún tipo de infraestructura que mejore la sostenibilidad entre la ciudad y el campo. A los objetos de mejorar esa comunicación, establecer también opciones de que la comunicación, y eso también lo tenemos que trabajar con el consorcio metropolitano y con el ayuntamiento de Jaén, para que la comunicación entre los dos campos sea lo más rápida, lo más fluida, que tengamos, digamos, una frecuencia de autobuses o de lanzaderas que dé respuesta a las necesidades que tenemos en Jaén y en Linares. De manera que esos 50 kilómetros, pues, prácticamente se diluyan a efectos de tiempo. Y luego también vamos a ir trabajando en atender necesidades de formación, de formación que puedan tener los trabajadores del ayuntamiento, que puedan tener colectivos que hay en la ciudad y en donde la universidad, pues, puede contribuir a través de su programa de aula abierta, lo que siempre hemos llamado el programa de universidades mayores, ahora le llamo aula abierta, pues, lo vamos a seguir realizando aquí en Linares, pero lo vamos a extender. Y algunos aspectos más, también el tema de los edificios. Estamos ya trabajando, estamos en una línea de avance y, bueno, ya vamos concretando cositas. De momento prefiero no decir nada porque estas cosas, cuando se dicen, se enredan. Pero, bueno, también se está trabajando en esa línea. Y algunas cuestiones más que tienen que ver con temas de transferencia de conocimiento. O sea, el conocimiento que se genera en la universidad, tenemos que ponerlo al servicio de la sociedad. ¿Cómo hacerlo? Pues, en colaboración con el ayuntamiento, buscar iniciativas. Nosotros, pues, generamos y creamos en la universidad empresas basadas en el conocimiento, empresas basadas en la tecnología. Bueno, aquí en el ayuntamiento, desde hace ya tiempo, se lleva trabajando mucho en el ámbito de definir líneas estratégicas de trabajo. Bueno, pues, que aquellas empresas que veamos que encajan con la dinámica que tenemos en el campus, pues, puedan instalarse y darle facilidades para que se instale. Facilidades de espacio, facilidades de suelo, facilidades de asesoramiento, facilidades, ya no tanto de dinero, si el dinero ya no es lo más importante. De talento, necesitan profesionales en el ámbito tal, tal, tal. A veces son universitarios, a veces pueden ser de formación profesional, trabajar en esa línea. Son, básicamente, las líneas que hemos identificado y algunas otras. Es un proyecto que, yo lo he dicho muchas veces, es un proyecto absolutamente estratégico para la provincia de Jaén, no solo para la ciudad de Jaén, para la provincia. Es un proyecto que, desde mi punto de vista, como rector, va a marcar un antes y un después en la provincia. En principio, está previsto que se desarrolle ese proyecto en la ciudad de Jaén, pero lo que sea bueno para Jaén será bueno para Linares. ¿Por qué? Porque ese proyecto va a necesitar, en la medida en que vaya desarrollándose, personal cualificado que, a día de hoy, no seríamos capaces de atender. Y necesitaremos profesionales cualificados que salgan de la Universidad de Jaén, del campus de Jaén, pero también del campus de Linares y de otro sitio. Y, luego, es un proyecto de mucha dimensión que tendrá una onda expansiva y llegará, sobre todo, a los municipios más grandes. Llegará a Linares, llegará también probablemente a Andújas, o sea, que tendrá su ramificación. Pero es un proyecto que, en principio, a mí lo que me interesa es que arranque, que tengamos el centro, el centro de desarrollo y experimentación ya desarrollado, con personal del INTA, con personal del ISDEFE, que es una empresa, digamos, del Ministerio de Defensa, que van a incorporarse a ese, digamos, centro. Y, a partir de ese centro, ya hay un número importante de empresas que van a querer estar ahí, por las temáticas que se van a desarrollar. Todo lo relacionado con inteligencia artificial, con sistemas de drones, sistemas antidrones, vehículos, digamos, no tripulados. Al final, estamos hablando de profesiones del año 2030 en adelante. Eso va a generar mucho, mucho empleo. ¿Y el empleo de dónde va a salir? Pues de la provincia de Jaén, fundamentalmente. O sea, que es un proyecto transformador, pero no solo transformador para la ciudad de Jaén, transformador para la provincia entera. Y, por supuesto, tendrá su incidencia en Linares. De trabajo aquí en Linares, ¿no? Y agradecer por la invitación al Ayuntamiento de Linares. Yo creo que para nosotros, para mí especialmente como alcaldesa, es todo un placer poder mantener estas reuniones y que se hagan aquí, porque es una manera, como muy bien ha dicho, de visibilizar también nuestro campo. Nosotros tenemos que apostar por el talento, por la innovación, por la tecnología, porque, tal y como se lo he pedido, ¿no? Que, bueno, que vengan también nuevos grados a la universidad, a este campus, ¿no? Creo que es importante que la universidad salga a la calle y esté en la calle, que esté en la ciudad, en nuestra ciudad. Así que vamos a ir, hemos marcado una hoja de ruta, como muy bien ha dicho. Hemos tratado diferentes temas de diferentes vicerectorías y, a partir de ahí, empezar a trabajar con una hoja de ruta para ver un poco, bueno, cómo ir haciendo esas reuniones necesarias entre algunas concejalías y algunas vicerectorías. Entonces, por lo tanto, para nosotros, como digo, es un placer poder haber asistido a esta reunión. Bueno, estamos trabajando en conjunto y, bueno, él ha anunciado ya algo que estábamos detrás, que al principio, bueno, pues no se podía decir. Bueno, a nuestro querido Rafael, nuestro linarense más universal, bueno, poder hacerlo doctor honoris causa de aquí, de la Universidad de Jaén, le ha hecho mucha ilusión, él ya lo sabe. Y ahora hay que empezar a trabajar en, bueno, en la fecha en la que se puede hacer, cuando, y ponerse un poco de acuerdo la agenda, tanto de él, que es el protagonista, para poder venir en la fecha que él considere. Unos presupuestos, estamos preparando unos presupuestos para el 2024 y en esos presupuestos, pues, han incluido precisamente ese tema que se ha abordado, que es el de las becas del talento. Así que, en breve, bueno, cuando estén los presupuestos aprobados, lo tendremos. Gracias.